Imagina que te espero en algún nuevo camino Desandando aquel pasado y volviendo a comenzar En la dicha o en la pena, desafiando los temores Con sabor a luna llena, un tiempo nuevo otro lugar Con tu mano, con la mía, aquí estoy, mira mis ojos Corre el velo del dolor a la verdad Hoy siento que todo es posible Tengamos valor para ser libre y escapar A cualquier lugar Soñemos que todo es posible Contigo por fin me siento libre De volar sin mirar atrás Soñemos que todo es posible Y siento que todo es posible Tengamos valor para ser libre Y continuamos como siempre aquí en Por Amor a Ti Estamos en el micro de la medicina Y quien lo lleva adelante La doctora Claudia Yande ¿Cómo estás Claudia? Bien Odiana, muchas gracias por convocarme nuevamente Y bueno, bienvenidos a todos al programa Este es 2020, con todo Es el siglo 2020, impresionante Contanos y contale a todos los televidentes ¿Qué nos tenés preparado para este año? La idea de este año es, por un lado Continuar con las entrevistas médicas Que venimos haciendo durante todos estos años Donde convocamos a diferentes especialistas Para tocar temas de interés para la comunidad También sería muy interesante Si hay algún tema que la audiencia Está especialmente interesada Que manden un mail a la producción Al programa que es Poramorati-7-hotmail.com A pie de pantalla va a salir Que quiere formular algún tema ¿No es cierto? Bueno, porque nosotros Si bien tenemos un programa ya organizado Con determinados cantidades especialistas Si hay algún tema que vemos que es de interés general Podemos incorporarlo Y adecuar el programa a ese tema O invitar a quien sea un referente en ese tema Así que eso por un lado Y por otro lado La idea es hacer reuniones Un poquito más grandes Es hacer una especie de mesa redonda Donde se toque un tema en particular Y ahí vamos a poder tener la posibilidad De tener la opinión De los diferentes especialistas En ese trabajo Perfecto Así que eso me parece que es una forma También de darle un poco más De agilidad al programa Y de que se puedan tocar temas Pero con orientaciones diferentes Y con ópticas diferentes De acuerdo a las especialidades Claro, perfecto Eso está muy bueno Así que bueno Te vamos a esperar con todos estos temas nuevos Y vamos a empezar este 2020 Con todo Siempre tratando de brindarle Al televidente lo mejor ¿No? Por supuesto Sí La verdad Y con opiniones científicas En un lenguaje adaptado A que la gente lo pueda entender Creo que ese es el mejor mensaje Que podemos brindar Y con especialistas de primer nivel Como son todos ustedes Claudia, te agradezco nuevamente Te agradezco a vos la oportunidad esta Y que podamos nosotros transmitir Desde lo médico Estas cosas que a veces Se cuesta transmitir Sí O a veces la gente no llega a entender Porque es un lenguaje diferente Exacto Exacto Así que bueno Muchas gracias por la oportunidad De poder hacerlo Por favor Y gracias a Botica del Ángel Que nos da la oportunidad también De volver a grabar este año Aquí en este video Sí, en este lugar hermoso Exacto Bienvenidos Nos encontramos nuevamente En este programa Por amor a ti En el micro de medicina Y hoy estamos en Botica del Ángel Este lugar pertenece ahora A la Universidad de Salvador Estamos en el cine de Carlos Gardel Como pueden ver Todas las fotos acá que nos rodean Y en este lugar Se hace un homenaje especial A Leonardo Fabio Ahí vemos la placa que lo conmemora Realmente este es un lugar Muy interesante Y me parece que es digno de visitar Hoy nos encontramos Con el doctor Gabriel Noriega Que ya nos ha visitado otras veces Y muy gentilmente Nos ha transmitido Todo su conocimiento Así que hoy lo vamos a exprimir nuevamente El doctor Noriega Es dermatólogo Del Hospital Británico de Buenos Aires Miembro de la Sociedad Argentina De Dermatología Así que bueno Bueno Gabriel, muchísimas gracias Por haber venido Y bienvenido Bueno, muchas gracias A ustedes por la invitación Yo tenía ganas de charlar hoy Sobre un tema que Nos preocupa bastante Sobre todo que Nuestra preocupación es mayor Llegando el verano Cómo cuidamos nuestra piel Qué hacemos Qué tenemos que hacer Para que no esté seca Pero me parece Que nos olvidamos De la piel en el invierno Seguro Y no solo de las partes expuestas Porque por ahí La cara más nos preocupa Pero a veces El resto de la piel También sufre sequedad Y me parece Que por ahí Hay que prestar atención A esas cosas Seguro No sé si es un tema Que te consultan Habitualmente o no Pero bueno Quisiera hablar sobre eso Y qué síntomas Presentan Los pacientes Que tienen piel seca Usualmente en invierno Al modificarse La temperatura Como tienen en Buenos Aires Disminuir considerablemente Y modificarse Los porcentajes de humedad La piel tiende usualmente A secarse Esto además Se exacerba Cuando la edad De la paciente O del paciente Tiene a progresar Y se exacerba aún más En la mujer En periodos O etapas Posmenopáusicas Con todos los cambios Hormonales Simplemente Exacto Por otro lado Nosotros lo que vemos Que en épocas Invernales O épocas de frío La gente El paciente Tiende a quedarse Más tiempo en la ducha Cuando tiene la disponibilidad De ducharse En forma diaria Y disponer de agua caliente Con lo cual A veces el exceso De lavado El exceso De temperatura Contribuye Contribuye y exacerba A la sequedad cutánea A todo esto Le combinamos Exceso de jabones A veces inapropiados Jabones antisépticos Que no son los recomendados Jabones de glicemia Que tienden a resecar la piel El uso O el abuso De la esponja Llevan a exacerbar Situaciones Que ya de por sí Se exacerban En invierno A empeorarse Aún más Y esto No solo trae Manifestaciones A nivel Dermoestético En lo cual El paciente Se nota Del espejo Y se ve Y se siente A sí mismo Que tiene Asperes En la piel Sino que muchas veces Tiene general picazón O prurito Y esa es muchas veces Una de las consultas O de las causas Por las cuales El paciente Llega la consulta Perfecto Ahora ¿Qué sugerirías vos? Porque muchas veces Uno mismo nota Que por ahí Parece que la piel Estaba seca Sin embargo Tenemos áreas de piel En las cuales No está tan seca Entonces ¿Cuál sería El mejor control Que tendríamos que hacer Durante un invierno? El mejor control Es hacer Una terapia dirigida Con respecto al paciente Porque cada paciente Es distinto Entonces Lo que nosotros Recomendamos Es Adecuar Los hábitos higiénicos A lo que mencionaba Anteriormente No exceso de jabón Excesos que sean De tipo cremoso De tipo cremoso Tratar de evitar Las esponjas Duchas que no sean Muy prolongadas Temperatura que sea Más bien templada Y no En exceso caliente Y tratar de compensar Las áreas secas Con cremas Humectantes O emolientes Teniendo en cuenta Que las cremas Más fluidas Las que son más tipo leche Tienden a humectar menos Y las cremas más pesadas Las que vienen en el pote Las que uno A veces cuesta pasar Son las más humectantes Entonces Tratamos de dirigir Este tipo de humectación A las áreas más repetidas De cada paciente Muy interesante Y también Por ahí Estar en ambientes Con mucha temperatura O con poca temperatura Eso me imagino Que también influye De alguna manera En el cuidado Y en la manifestación Totalmente Porque No todas las calefacciones Son iguales Las calefacciones Que tienden a ser Óptimas Para lo que es la piel Son aquellas Que utilizan Radiadores con agua Pero en los lugares En los cuales Hay calefacción central O hay aire acondicionado Con lo cual Tiende a secar mucho El ambiente Y a generar Aire caliente A veces directamente En las bocas de salida De las personas En los sitios de trabajo Bueno Ahí es donde vemos Que de pronto requieren No solo una correcta Hidratación Con bebidas adecuadas Siempre estamos hablando Médicamente De alrededor de 2 litros Más o menos 500 por día Sí, aparte en invierno Uno lo ve habitualmente Con los pacientes Que cuesta muchísimo Que se hidraten Al no tener esa sensación De sed Y no transpirar tanto Toma muy poco líquido En cualquier forma Agua, jugos O lo que fuere Y eso se ve En todas las áreas Incluso hasta a veces En algunos parámetros De laboratorio Que suelen aparecer alterados Totalmente Con falta de aporte de líquidos Entonces No tenemos que olvidarnos De que el paciente Fundamentalmente se hidrate Y no solo hidratarse Por vía oral Sino también Hidratarse Y compensar esa hidratación Con cremas O emolientes Como acabo de mencionar En las áreas Donde uno más las requiere Perfecto Te agradezco muchísimo Toda la información Que nos has dado Y te voy a comprometer Para un nuevo micro Porque hay un montón De temas Que tenemos pendientes La rosacea Es uno de ellos El tema de los protectores Solares En invierno También aprovechando Esta época Invernal Donde nos olvidamos Del cuidado de nuestra piel Pero me parece Sumamente importante Y otras cosas También a tener en cuenta Qué tipo de procedimientos Uno puede hacer Para lucir más joven Que creo que esto También le va a gustar Mucho a la audiencia En general Así que te comprometemos Para una nueva reunión Muchísimas gracias Y buenas tardes Queridos amigos Hoy nos encontramos En la ciudad de Lima En la provincia de Buenos Aires A sólo 108 kilómetros De Capital Federal Y está ubicada Lima Entre dos polos industriales Como es Campana Y Zárate Hoy me acompaña Muchísima gente Y el que está junto a mí Es Gastón Vigo Gasparotti Es el fundador De Acamazoa Argentina Sí Acamazoa Acá en la Argentina ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo estás? Muy bien Luba Muchísimas gracias Por acercarte La verdad que es un día Que nos hace muy feliz Porque estamos proporcionándole Agua caliente A una familia Que ya no puede esperar Porque como siempre ha dicho Pedro La dignidad no se discute Y que hoy una persona Tenga agua caliente En el tercer milenio Ya no se puede discutir Y en eso estamos hoy Estamos en la casa de Rocío ¿No? Y acompañados por mucha gente ¿Quién es toda esta gente? ¿Nos podés explicar un poco? Sí, por supuesto Esta gente es Las propias familias Que vienen todas las semanas En donde nosotros trabajamos A ayudar a una de sus compañeras Que necesita agua caliente Como ellas Pero bueno Por una cuestión De que fue la que más se forzó En el colegio La que más se forzó En la huerta La que se dio cuenta De que era posible Enseguida ponerse de pie Entonces quisimos darle Este regalo entre todos Está el colegio Manuel Belgrano Que son unos alumnos Que tienen una voluntad Y unas ganas De vivir sin ignorar El dolor del prójimo Está la fundación Sumando Energías Que nos da todo su conocimiento Porque ellos son especialistas En poder realizar Calefones solares Y después hay gente De la sociedad civil Por ejemplo De la fundación Espartanos Gente que se acerca Y que dice ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo vincular? Hasta hay personas Que han venido de España Porque creo que esta obra Lo que invita Es hacer un movimiento De solidaridad A dejar de lado Las diferencias Y a buscar un punto en común Y el punto en común Es que la gente Viva dignamente Así es Y hoy todos trabajamos Por Rocío ¿Y cómo es que Eligen a las personas Para que tengan Esa agua caliente Que debemos tener todos? El paso previo Es nosotros Hacer un relevamiento Encontrar cuánta desnutrición Tenemos en el sitio En donde vamos a trabajar Luego convocamos A las familias Y les decimos Bueno En nuestros centros Habrá pediatra Nutricionista Asistente social Psicopedador Estimulador temprano Pero también ofrecemos La oportunidad De que los padres Puedan culminar Sus estudios De que puedan Aprender oficios Pero empezamos A ver sus realidades Sus casas Y ahí Nos damos cuenta Que muchas no tienen Agua caliente Que no tienen Una distribución lógica Del espacio Y las estamos preparando Para construir Sus viviendas Pero hay un paso intermedio Y ese paso intermedio Lo marca hasta El propio calendario Del año Estamos en el invierno ¿Cómo no va a tener Agua caliente? Porque recuerden Que para enfrentar La desnutrición Es necesario Tener un correcto Saneamiento ambiental Tener agua potable Tener agua caliente Tener cloacas Tener una vivienda En donde uno No padezca frío Que ya sabemos En la Argentina Que quita vidas Seguro Y la limpieza También es fundamental En esto Y el agua Hace que eso ocurra Y todas las personas Que hoy Que hoy Nos encontramos Aquí Todas están ayudando En este calefón solar Que no va a necesitar Este Nada más que el sol Nada más que el sol En invierno Se necesita seis horas Y en verano Se necesita una hora Pero lo maravilloso De esto Que se hace Con lo que la gente Tira Es decir Luba Si todos quisiéramos Todos los argentinos Tendrían agua caliente Se necesita Botellas de dos litros y medio De un litro y medio Latitas de cervezas Tetra Armar algo de termofusión Que es la cañería lógica Un poco de madera Y pasión Por eso ¿En cuánto tiempo Se hace este calefón? En un día En un día En un día Empezando a las nueve De la mañana Y a las cinco O seis de la tarde Ya tendrá agua caliente Y este ya lo hicieron Vamos caminando así Vamos mostrando un poco Todo lo que se está haciendo Aquí En esta casa En la casa de Rocío ¿No? Que es una de las familias A las cuales Pertenece a Camasoa Argentina Exactamente Porque nosotros Les dijimos Bueno En el mientras tanto Hasta que consigamos Los recursos Hasta que podamos Urbanizar las dos hectáreas Que ya tenemos Necesitamos mejorar Donde viven ¿Qué podemos hacer? Y cuando uno ve Estos lugares Dice ¿Cómo me voy a ir a dormir Sin pensar una solución creativa? ¿Cómo no voy a buscar Los medios Que hoy Gracias a Dios Con la invención del hombre Se puede resolver rápidamente Para darle algo Que es un derecho básico? Y fíjense que acá Se encuentra Haciendo algo Que es fundamental Que es la posibilidad De que con latitas Tergopol Estas botellas Se genere El colector solar Todo esto Recibirá El calor del sol Para luego calentar El agua Que está en el tanque Y descenderá A la cañería Que tiene instalada En su casa Entonces ella Se dará cuenta Al poco tiempo De que tiene algo Que le faltaba Porque para estas familias La ducha Es sinónimo de frío Claro que sí ¿Y cómo te contactaste Con estas personas Que hacen Este tipo de calefón? Gracias a la magia De las redes sociales Me enteré Que había una organización Sumando energías Que estaba emulando A la creación De un brasilero Que se cansó De la indignidad Que veía en las favelas E inventó Y patentó Esto para toda la humanidad Pablo Castaño Su creador Acá en la Argentina De Sumando energías Hablaba de que Iban a hacer calefones En Pilar En La Plata Y digo Tengo que ir a aprenderlo Tengo que buscar La forma De poder convencerlo De que es posible Hacerlo acá también En Lima Con nuestras familias Porque es el paso intermedio Para nuestras viviendas Y enseguida Los voluntarios De Sumando Energía Dijeron Nos sumamos Queremos hacer Con ustedes esto Es necesario También ayudarlos Y es la unión Porque así se sale adelante La unión Hace la fuerza El trabajo Mancomunado Entre la sociedad civil Los organismos Públicos Privados Y entre la gente Que se da cuenta De que la Argentina Se puede poner de pie Con trabajo Educación Y disciplina Claro que es así Gastón Antes De terminar Unas palabras Para todos los que nos están Mirando Y escuchando Que se acuerden De que Hace 51 años Se fue un hombre Llamado Pedro Peca A Madagascar A ayudar a los más pobres De ese sitio Tan hostil En África Pero él siempre Repite lo mismo Hoy Argentina Tiene sus propios África Hay que ayudar acá Hay que actuar ahora Ya no se puede esperar Entonces el mensaje Es súmense Estamos abiertos A recibir ayudas De todos Porque es el momento Exacto Para actuar Así que muchísimas gracias La página web La página web Es www.acamazubargentina.org Si no pueden entrar A nuestras redes sociales Que es Acamazub Argentina Y si no A nuestro contacto De Whatsapp Que es 11 36 53 22 36 Siempre vamos A buscar la manera De ponernos en contacto Y si no En mi propia Red social Buscan Gastón Vigo Gasparotti Yo puedo demorar más O puedo demorar menos Pero siempre voy a contestar Porque no soy quien Para decirle a alguien Que no ayude Si eso quiere hacer Muchísimas gracias Gastón Y ojalá que aquí Haya muchos más Gastones Para hacer el bien De todos los argentinos Hoy siento que todo es posible Tengamos valor Para ser libre El poder de la oración Vean La oración es Lo más importante y esencial Al ser humano Es como el aire Como el oxígeno Que nos ayuda a seguir viviendo Si no tenemos oxígeno Nos morimos Si no tenemos oración También nos secamos Y nos morimos Hay que rezar Pero hay que rezar Yo diría Desde adentro Entonces para poder rezar Lo primero que uno tiene que hacer Es tener confianza Saber que Dios nos escucha No le hablamos a una pared No le hablamos a un objeto técnico Estamos hablando a la persona Por excelencia La propia persona Como decía en el Antiguo Testamento Soy el que soy Es el Señor de la vida Y de la existencia Y entonces Él es el fundamento De nuestra vida Y nosotros estamos acá En este mundo Porque Él Nos hace estar Y entonces Si uno confía Reza Si uno confía Pide Pedir Pedir para uno Por la conversión de uno Pedir por la fragilidad de uno Pedir por las enfermedades de uno Pedir digamos Para que realmente uno sea bueno Y no sea malo Pedir Ser pobre Ser humilde Darse cuenta Que uno necesita De Dios También la oración Es interceder Interceder por los demás Los demás me interesan Y como me interesan Yo pido por ellos Y evidentemente La oración No tiene límite Puedo rezar Por el que está cerca Puedo rezar Por el que está lejos Puedo rezar Por el que me hace bien Y puedo rezar Por aquel Que me hace mal Puedo rezar Y debo rezar La oración También es de intercesión La oración Es de súplica Te suplico Señor Tengo esta dificultad Y no sé cómo resolverla Ayúdame Porque yo no puedo No me da el cuero Estoy cansado Estoy como con aridez Estoy seco Despido Suplico También la oración Es de alabanza Te alabo Porque descubro Tu belleza Descubro Tu grandeza ¿Cuántas veces Usted se puso A contemplar La luna? ¿Cuántas veces Usted se puso A mirar Las estrellas? ¿Alguna vez Tuvo oportunidad De mirar un lago? ¿Tuvo ahora La posibilidad De contemplar Del follaje La belleza De una selva O de un bosque? Tantas cosas hermosas ¿Cuántas cosas hermosas Tiene el ser humano? El misterio Que tenemos La estructura Que nos tiene Y ciertamente Es muy Pero muy importante Por eso También hay que Alabarlo Alabarlo Porque Dios Está presente Y la última Que es La oración Para mí Más hermosa Que es Adorar Adorar El que adora Ha llegado A la plenitud A la madurez Y se da cuenta Y se da cuenta Que frente a él Está el silencio Pero es un silencio Vivo Un silencio Pleno Un silencio Colmado Con su presencia Y por eso Lo adoramos Solo se adora A Dios Y es importante Llegar a esa capacidad De adorar Quien adora Ese está entendiendo De donde está Su vida En que la apoya Y cual es Su finalidad Entonces Anímese Con sus palabras Con la escritura Con oraciones De memoria Que uno aprendió Cuando era chico Con jaculatorias Con frases cortas Pero dígalas Con fe Dígalas Como creyendo Y se hacen Las cosas Y Dios Escucha Y escucha Cristo Escucha El Padre Escucha El Espíritu Santo Escucha Y la Virgen Que la llena De gracia A la Madre De Dios Como Madre Que nos cuida Y pidamos A la Virgen Que cuide A los demás A los jóvenes A los niños A los adultos A los que están Solos Vea Cuando uno Descubre La oración No tiene Tiempo Para aburrirse Y a veces De tan aburridos No sabemos Que la oración Es la llave Que abre Muchas cosas Y muchos misterios Les dejo la bendición Anímese Y el Señor Escucha Y además Responde Les dejo esta bendición En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hoy siento Que todo es posible Tengamos valor Para ser libres Y estamos en el rincón De los artistas Tenemos una sorpresita Del otro lado Está la señora Susan Ferrer Gran artista Gran cantante Y por sobre todo Gran persona Vamos a tener Un diálogo con ella Y nos va a contar De sus cosas Y la sorpresita Que tenemos ¿Cómo estás, Susan? Un placer Conectarnos con vos Y hablar con vos Por estos medios Que tenemos ahora ¿No? Hola amigos De Por Amor a Ti Hola Adriana Melo ¿Cómo están? Para mí es un placer Compartir este rato Con ustedes Y con mucha incertidumbre Como todos Pero bueno Esperando que esto También pase Y que podamos Volver a encontrarnos Todos Y con mucha salud Y creo que este momento Es el momento Más importante Porque tenemos La oportunidad De encontrarnos Con nosotros mismos Estar cerca De los seres Que amamos Si es que estamos Acompañados Y si estamos solos También Encontrarnos Con nosotros Una vez más Cada día Y también salir A la calle Cuando nos toca salir Y reflejarnos En la mirada Del otro Ya que los rostros No los podemos reconocer Seguramente Que vamos a poder Reflejarnos En alguna mirada Susan Sabemos que estás Trabajando Desde tus estudios Y si Sigo trabajando Incansablemente Estoy editando El último material Que terminamos de grabar Con artistas increíbles Que pronto Bastará consideración De todos ustedes Y también Dando mis clases Virtuales Mis clases de canto También estudiando canto Y también estudiando Computación Que para mí Es chino básico Nos gustaría Susan Que les dejes un mensaje Desde tu corazón A todos los televidentes Que nos cuentes De tus redes sociales Del canal de Youtube Que subís todas tus canciones Y que nos cuentes Esta sorpresita Que te vamos a tener aquí Con entrevistas Realizadas por vos Así que Contale vos A los televidentes Y si Prometo venir A visitarlos Cada tanto Y traer De la mano virtual Algún amigo Para que nos cuente Su trabajo Cómo lo está realizando Y que nos muestre Su arte Y bueno Hay tantas cosas Para ver Tantas perlitas Que vamos a descubrir Prometo Venir a visitarlos Con algún espacio De tiempo Y bueno Llegó el momento Vamos a escuchar Esta canción Que grabé Con Rubén Rada Quién va a cantar Y ustedes pueden ver Este video Que tanto me gusta Y haber cantado Con el negro Es un sueño realizado Gracias Por amor a ti Un gran beso Para todos Cuando se pierda Toda la poesía Cuando la gente Solo sobreviva Cuando el cansancio Mate la alegría Seremos una máquina De trabajar Si globalizan Nuestro pensamiento Solo habrá un libro Con el mismo cuento Sin esa magia De la fantasía La música del mundo No tendrá lugar Pregunto yo ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar? La melodía del amor ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir? Para que no calle el canto Si cada pueblo Tiene un presidente Que por lo menos Rime con la gente Cuando el reparto Sea más coherente Tendremos un planeta Con identidad Cuando el amor Sea lo más urgente No tendrá caso La guerra de Oriente Cuando el racismo No tenga parientes Me sentiré orgulloso De la humanidad Pregunto yo ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar? La melodía del amor ¿Quién va a cantar? ¿Quién? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir? Para que no calle el canto ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar? para que no caiga el cantor. Bueno, hemos hablado con la señora Susan Ferrer. Gracias Susan, un placer. Y nosotros como siempre continuamos aquí en Por Amor al Tema. Estoy diciendo que todo es posible, tengamos valor para ser libres. ¡Aplausos para el alma! ¡Aplausos para el alma! ¡Aplausos para el alma! ¡Aplausos para el alma! ¿Por qué tus caricias nunca tienden de coronas? Y en tu interior no existen crisis ni fronteras. Porque en tu ciudad lució de algodón hay esperanza. Un sol de mirada más allá de las estrellas. ¡Aplausos para el alma! ¡Aplausos para el alma! ¡Aplausos para el alma! Y tu medicina es vital para este mundo. ¡Dosis de sonrisas, de ternura y de coraje! Porque no hay remedio sin amor, tú me enseñaste a sanar mis dudas por sentirte a cada instante. ¡Aplausos para el alma! 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 ¡Nuestra amigo, buenas noches! Quiero compartir con ustedes, con los nuevos amigos, este video para homenajear a todos los médicos. Este video que da origen a este encuentro. ¡Aplausos para el alma! Cada uno tiene su forma de aplaudir. Nosotros, desde el arte, o este es el loco de quien les habla, desde el arte, convoca a los artistas a que aplaudamos como sabemos, con el don que Dios nos dio. Y así fue que empezó estas ganas de acompañarlo noche a noche en Aplausos para el alma. Lolo y Cámara 4, adelante con ese video. A los héroes de la Argentina de hoy. Aquellas personas que dejan sus hogares, que dejan de abrazar a sus hijos, a sus seres queridos, para salir a trabajar por nosotros. Nos ha conseguido el barrijo, porque estamos con la distancia adecuada. Y agradecemos que haya escrito una canción y que haya pensado en todos los médicos, enfermeros, toda la gente que trabaja, el personal de servicio, el de nutrición, farmacia, el de limpieza, mantenimiento, que no quede nadie fuera. Todos somos personal de salud. Como recién les decía a los que me preguntaban por qué venía aquí, digo, hace más de 30 días que estoy en cuarentena, y pensaba, primero, en los héroes que son cada uno de ustedes, y pensaba también en qué puedo colaborar yo en esta lucha, que yo le llamo guerra de amor, porque acá se gana poniendo el corazón. ¡Aplausos para el alma, de corazón a corazón! 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 Continuamos aquí en Por Amor a Ti, como los tenemos acostumbrados Estamos en el rincón de los artistas Y hoy no saben quién nos acompaña Nos acompaña el señor Sebastián Molina Que le hace el tributo a Ricardo Arjona maestrosamente ¿Cómo estás Sebastián? Bien, muy bien, gracias por la invitación Gracias, nosotros te decimos por compartir este ratito aquí Y queremos saber un poquito de tu trayectoria ¿Cómo empezó esto de imitar a Arjona? Bueno, para mí todo arranca del fanatismo para con Ricardo ¿Siempre fuiste fans de...? Sí, incluso nunca canté públicamente otra cosa que no sea algo de Ricardo Incluso de arrancar en el karaoke como algo lúdico Siempre canté a Ricardo Arjona, nunca hice otra cosa ¿Desde qué edad? Así sabemos, más o menos ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 30 ¿30 años? Más o menos Y arranqué a los... Como a dedicarme a los 22 años Pero a los 18 me subí a los karaoke sin vergüenza ya Sin ningún tipo de vergüenza y cantábamos ahí canciones Qué bueno, lo que a mí me gusta porque vos lo hacés muy seriamente, ¿no es cierto? Y tenés un caudal de voz muy bueno Bueno, gracias Yo no olvidé decir eso de mí Y nos contabas, ¿a qué edad habías empezado a cantar? A los 18, 19 años más o menos, pero no, igual de chico, mi mamá me mandó piano Yo nací en el 25 de mayo en unidad y ahí fui como a piano, como incursionando un poquito Después tuvimos una banda con amigos, de música ¿Siempre te gustó la música? Sí, siempre estuve como ligado Sin obligación de dedicarme a eso Pero siempre estuve ahí, como dando vueltas por cerca mío Y Ricardo Siempre Ricardo Siempre fuiste fan, invitado a poner canciones de él Yo cantaba canciones y un día me di cuenta que era en todo el mismo tipo Entonces, cuando tomé conciencia ¿Pero vos te interesa que tenía una forma de hablar también parecida? No Bueno, con mí No, no, nací Cuando me di cuenta que cantaba unas canciones de todas las mismas personas Me estudié un poco más de quién era y todo eso Porque, nada, me había pasado eso como que tenía un montón de canciones en mi cabeza Que las cantaba así, luchándome y eran todas las mismas personas ¿Y cómo empezaste? ¿Empezaste a cantar en qué lugares? No, me subí a un karaoke de aficionado Y me empezó a gustar lo que pasaba ahí La primera vez que me subí Terminaron pidiendo como cuatro o cinco canciones Terminé cantando como un montón de tiempo Y me pasó algo a mí, ¿no? A mi personal Después con un poco de decisión Y llevándole la contra a mi mamá Me vine a vivir a la ciudad de La Plata para dedicarme a esto ¿Y vos actualmente vivís del canto? Vivo, sí, vivo Gracias a Dios Qué bueno ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Estás haciendo alguna gira? ¿Me contabas? Ahora me toca ir para la provincia de Entre Ríos Voy a ir para allá La otra semana me toca a Corrientes Y me voy a ir ahora en agosto, julio A una gira por Perú Ah, qué bueno Que participé en un programa allá Y que hay un cariño súper lindo con la gente de Perú ¿Y tenés tu propio grupo? ¿La música cómo es? Los músicos... Tengo músicos en vivo que tocan conmigo allá en Perú Y otros músicos que tocan conmigo acá en Argentina Ah, ya tenés Bueno, esperamos verte acá en algún show Y en Buenos Aires siempre como me cuesta Como que tengo el chip del pueblerino todavía Que como que en Buenos Aires todavía es... Bueno, hay que conseguirle algo para que haga acá en Buenos Aires Pero bueno, he venido varias veces Vengo a visitar mucho, seguido al fanclub Noti Arjona Que es un fanclub de Ricardo Y venimos, hacemos una tarde, cantamos, hacemos un montón de cosas Lo que sí como que te largó un poquito más a la fama Fue la vez que estuviste en el programa de Tinelli Sí, si se quiere, fue para mí Fue un empujón No, no, fue sumamente importante No sé si fama total Pero si algo... No, pero fue un empujón a... Sí, total Y que incluso se generaron... No me gusta decir la palabra del cliente Pero gente que me llamó de otro lugar Y que todavía no sigue llamando Y que se ha armado como esa relación con un montón de gente En un montón de puntos de Argentina Y eso fue como reloj No, no, pasar del anonimato a eso A esa monstruosidad Para mí fue una locura Y aparte, lo que vas a venir haciendo, ¿no? Esperemos que sí Que así sea Que así sea Bueno, por lo visto es tu carrera y vas a seguir con el canto No tengo retrocesos ya Así que... ¿Estudias el canto? Siempre hablamos con amigos ¿Estudias el canto? Eh... Cuando me dediqué fui Como varias clases Como porque supuse que me iban a contratar un montón de lugares Cuando me fui a la costa Argentina En San Bernardo, Mar de Jó Y como que agarré Y fui... No... No estoy lleno ahora a una coaching La verdad que debería ir Debería ir Pero sí Pero siempre Fue como natural Como natural Sí, fue natural Aunque hay que corregir un montón de cosas Lo técnico siempre Te ayuda a... A mejorar Pero... A tener mucha... Hay gente que tiene el don La facilidad para hacer Sí, sí, sí No es que me dediqué a ir a canto Para poder lograr esto Sino que... Lo hacía como natural Y es que fui Comparando con el tiempo técnico Hay muchas cosas en YouTube Hay muchas... Hay muchas cosas No digo que es el 100% Que siempre es interesante Para ver un profe Pero... ¿Y tenés canciones de Arjona únicamente? ¿Hacés Arjona? ¿No haces un tema? No haces un tema... No tiene ningún tema tuyo No, bueno, sí Ahora... Bueno, no sé si... Es la primera que lo digo Pero bueno, hace un par de veces Estoy empezando a trabajar algo personal Algo tuyo Me va a costar muchísimo el divorcio Eso mucho tiempo Y mucho... Aferrarme a... A incluso los pensamientos de Ricardo Bueno, a mí me llama la atención Por la forma... ¿Cómo hablás? No, bueno... Ahora lo vamos a escuchar A capela me vas a hacer alguna La que quiera No sé qué... No sé, yo me gusté un montón Acá tengo una lista de... Vamos a ver si sale algo A mí la que más me gusta es Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo A programar los fantasmas A meternos en la cama Sin tocarnos Acompáñame al misterio De no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Buenísima! Bueno... A medida de la entrevista voy a seguir haciendo... Hay un montón... ¿Viste tú? ¿Viste tú? Fuiste tú... ¡Qué lindo! ¡Bravo! Como les decía, tenemos aquí al Ricardo Arjona Argentino Y bueno... En una especie de conferencia de prensa que hizo para los fans ¿Lo pudiste ver más? ¿Lo pudiste ver? ¡Sí! ¡Qué bueno! Tanto tiempo... Tanto tiempo de seguirlo... De que él sepa que existimos... ¡Claro! Tipos como nosotros que vamos un marcito y compartimos sus canciones... ¡Claro! Y aparte que él fue un cantante callejero... También, total... Cuando estuvo acá en el 88... Que vino a participar por un concurso de canciones... Se quedó ocho meses y vivió en los aires de pie... ¡Qué bueno! Bueno... Te voy a seguir pidiendo... ¿Cuál? ¿Quién diría? ¿Quién diría que el miki la mezclía? ¿Podrían fundirse un día? ¿Quién diría? ¿Tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía... Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía... Por ser amor y aceite, qué ironía... Si fuésemos iguales, qué apatía... No tendríamos de qué hablar cada siguiente día... ¿Quién diría? ¿Quién diría que son años... Los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría? ¿Quién diría que lo importante es aceptar sin que no sea? ¡Qué maravilla! Sin música, acapella... Pongan algo después, más o menos ahí por ahí... ¿Qué me falta? ¿Cómo duele? ¿Cómo? Tú conseguí la luz de sol a medianoche... Y el número después del infinito... Instalé luz a mayor en tu diadema... Y tú seguías ahí como si nada... En los célabos del mar para tu sed... Te alquilé un cuarto menguante de la luna... Y como un buen par de dos busqué en la cama... Las cosas que el amor no resolvía... ¿Cómo duele que estés tan lejos... Durmiendo aquí en la misma cama... ¿Cómo duele tanta distancia? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque ahora te voy a dejar a que vos me hagas la que quieras vos... No, bueno, agradecer a los que estuvieron viendo en un ratito... Gracias por la invitación... Gracias por poner el micrófono para esta especie de personaje... No, lo que te queremos ver... Que habitamos en el zoológico de los bares... Y vamos a cantar canciones de covers... Así que gracias por eso... No, te queremos ver en Buenos Aires... En algún show que te podamos ir a ver... Bueno, claro, ojalá... En el hospital... Ojalá, ojalá sí sí en algún momento... Y nos esperamos... Y decinos tu Instagram... Ah, mi Instagram... O Facebook... Quien te quiera contratar quizás... No, bueno... Mi Instagram es... Arroba Seba Arjona... Con una sola A... Seba Arjona... Número Sebastián... Seba Arjona... Con una sola A... Y el Twitter lo mismo... Y Facebook... Arroba Seba Molina... Ok, creo... O algo así... En la fanpage... Pero Sebastián Molina... Ahí está... ¿Quién quiere contactarlo? Para algún show también... Sí... Que puede hacer por estos medios... Sí... Que nos vea ahí en las redes... Es una maravilla... Porque realmente tiene una voz increíble... Ustedes piensen que está cantando a capilla y sentado... Porque es mucho más difícil... Sí, también... ¿Cierto? Y sin calentar la voz... Es... Por eso y con el frío que hace hoy... Tremendo frío... Tremendo... Increíble... Muchos éxitos... Te deseo lo mejor... Y te agradezco que hayas pasado por aquí... Por amor a ti... Quiero pedirte otra canción... La última... Taxi... La centejuela se un traje... Me hicieron la parada... Era una rubia preciosa... Llevaba minifal... Gracias a vos... Gracias... Un beso para ti... A la cámara... Un mensaje... Por amor a ti se llama el programa... Bueno... Un abrazo grande para la gente... Por amor a ti... Y que... Dicho sea de paso... El amor... Abunde... Un poco más de lo... De lo que... De lo que abunda hoy... Así que un abrazo grande para todos... Y bendiciones para todos los que nos vieron... Un abrazo grande... Como siempre... Nosotros continuamos aquí... En Por amor a ti... Hoy va a ser un gran día... Hay que vivirlo con alegría... Oh... No, no, no... Cuando comiences tu día muy mal... Y la tristeza te empiece a ganar... Junta tus fuerzas y ponte de pie... Vas a sentir que algo bueno vendrá... Cuando camines veredas por la oscuridad... Y sientas que un encierro te consumirá... No dudas, prueba y extiende tu mano... Siempre un amigo a tu lado va a estar... Si ves el cielo y no encuentras el sol... Y sientas que todo va a terminar... No olvides nunca que hay que tener fe... Que sin lo malo no te alcanzarán... Hoy va a ser un gran día... Hay que vivirlo con alegría... Y hoy va a ser un gran día... Que en las penas no te amarguen la vida... No, no, no... Si alguna vez cometiste un error... Y sin quererlo causaste dolor... Y ya es tarde... Si quieres cambiar... La vida te da otra oportunidad... Y si hay personas que siempre... Te ponen mal... Te hacen sentir que sos nada... Y te hacen llorar... Hay que reír e ignorar esas penas... Así todo lo malo pasará... No ganas nada poniéndote mal... En esta vida siempre hay que luchar... Si se derrumba toda tu ilusión... En la esperanza está la solución... Hoy va a ser un gran día... Hay que vivirlo con alegría... Y hoy va a ser un gran día... Que las penas no te amarguen la vida... Hoy va a ser un gran día... Hay que vivirlo con alegría... Hoy va a ser un gran día... 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 Yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito Yo quiero un color de pajaritos, quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi marco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al rival Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero que el pase el futuro Quiero tener un lugar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Hoy siento que todo es posible Tengamos valor para ser libres